En Just Clinic Spa, el cuidado de tu rostro es lo más importante para nosotros. Comenzamos consintiéndote con una fragancia aromática para ayudar a relajarte. El siguiente paso es lavarte el rostro. Retiramos el exceso de gel facial. Preparamos tu rostro para la extracción con exfoliante químico, cubriéndolo, y con ayuda de tu calor corporal, se dilaten los poros. Comenzamos la extracción de comedones, pápulas y póstulas. Y finalizamos con una mascarilla dependiendo de tu tipo de piel y protector solar. Just Clinic Spa. Salud y belleza.